¡Vamos! Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y aflamentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener una dulce calma Para sufrir y calmar y a mi dolor Ay, cuánto paso y sufro yo en la vida Solo llorando, llorando mi dolor ¿A dónde andará? Pero ¿a dónde andará mi amor? ¿Qué solo he adicir a mi dolor? Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y aflamentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y calmar y a mi dolor Ay, cuánto paso y sufro yo en la vida Solo llorando, llorando mi dolor ¿A dónde andará? Pero ¿a dónde andará mi amor? ¿Qué solo he adicir a mi dolor? ¿Veiste a recordar? Noches ¿Heun? No he estábando No he estábando